... Muy buenas tardes, noches o de madrugada, de ahora que nos estén escuchando o viendo. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 68. Y le doy la bienvenida al productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijanes. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, aquí... El momento ha llegado. Hay un despertar en este podcast. El episodio más esperado, no nomás de este año, de los últimos tres años, desde que se anunció que Disney compró a George Lucas, una franquicia... ¿Por cuatro mil millones de dólares y fracción? Probablemente la franquicia más popular de la historia. Pues sí, una de las que más ha marcado... Exactamente, dentro del séptimo arte. Económicamente. Dentro de la cultura popular, sí, sí es uno de los más fuertes. Pues el momento ha llegado, señor Brijanes. Es lo creo que el último estreno fuerte del año. El año ya se fue prácticamente. Ya nos quedan escasas dos semanas para... ¿No? Sí, escasas dos semanas para que se vaya el año. Probablemente sea nuestro último show del año, a menos de que hagamos un top ten. Pero eso ya lo estaremos hablando fuera de cuadro. Así es. Pero por el momento vamos a hablar de esto que es precisamente, como usted dijo, más que una película, un evento, un evento cultural que se lleva a cabo con esta séptima entrega de la saga, que es la continuación de la ahora llamada trilogía original. Porque ya sabemos que las últimas que salieron de 99 a 2005, pues son las precuelas. Todo el mundo quiere dejarlas debajo del tapete. Nunca pasaron, ¿no? ¿Cuándo? Pues esas son las precuelas en la historia de Anakin. Y de hecho, se había mencionado que... Bueno, primero voy a decir otra cosa, ¿no? Sí. Yo sé que los fans de Star Wars están o estábamos muy sensibles ante los spoilers. Entonces... Es demasiado, ¿eh? Déjame lo critico. Bola de delicaditos. Me incorporo, pero como ya la vi, entonces ya puedo arruinarles. Pero, de todos modos, para este video vamos a planear como una división. Vamos a tratar de ser un poco sensibles en la primera mitad, pero si se nos escapa algo, también es culpa de ustedes para que en el video ya vimos que todo mundo vio la película. Pero vamos a tratar de ser así como light. Ya en la segunda mitad del video, que vamos a marcar ahí con un letrero, vamos a entrar, o al menos yo voy a entrar como en los spoilers fuertes que... Son como tres, ¿no? Si no los conocen, no lo saben, pues pueden molestarse con uno. Entonces, lo aviso de una vez, pues para que no se... Algo que nunca habíamos hecho en ningún episodio y con ninguna película, pero como Star Wars merece... Me trato especial por los fans que están... ¿Cómo? ¿Fans from hell de Star Wars? Pues vamos a darles trato especial en este episodio. Mira, es que... Vean mi cara, ¿eh? Podría criticarlo, pero yo así estuve también desde el domingo pasado. Traté de no conectarme a Twitter ni a Facebook. Hace bien usted. Porque ya se estaban dando las premieres de prensa, ¿no? En Estados Unidos. Sí, fueron a partir del lunes. Entonces yo quería estar así. Pero es por eso, era un fenómeno... Sí, es un fenómeno con tal hermetismo que incluso hay actores que se sintieron así como que ¡Ay, sí, es una exageración! Pero también, digo, las premieres se ofrecieron a dar desde el lunes porque fueron el lunes para las estrellas, el martes para la prensa, el miércoles para no sé quién y el jueves a... De hecho, se estrenó un día antes en México que en Estados Unidos. De hecho, hoy... O sea, el día que hoy estamos grabando es el estreno oficial en Estados Unidos. Ajá. Entonces fuimos... Fuimos privilegiados, señor Briandes. Bastante privilegiados. En este momento no vamos a decir de qué trata porque no tiene como que mucho caso decir de qué va, pero creo que la gente ha sentido las opiniones divididas. Sin embargo, en lo personal, a mí la película sí me gustó. Se me hizo una cinta de aventuras divertida. Sin embargo, no... Siento que la historia llega a ser un tanto inconsecuente por lo que acabo de decir. Como que es más de lo mismo, incluso se ha dicho que puede funcionar como un remake, reboot de las dos primeras originales. Y es eso, pues. Vamos otra vez a lo mismo. Les voy a dar lo que ustedes quieren. En esa parte a mí se me hace bien, porque creo que J.J. Abraham, sin hacer una obra maestra, ni siquiera una película para mí, y lo digo con toda sinceridad, ni siquiera se me hace una película memorable. Se me hace una buena película a secas, pero creo que consigue lo mismo que consiguió con Star Trek. Tampoco es una película memorable, pero le dio a los fans lo que querían y a las nuevas generaciones una cinta con la que nos podemos entretener sin siquiera ser tan conocedores de la saga. Digo, los spoilers que en algún momento usted vaya a mencionar son los que a lo mejor a los fans los tiene que acercar de algún modo, pero creo que para mí no son importantes para poder disfrutar esta película, como lo que es un espectáculo, un blockbuster, bien armado, bien aceitado, como solo Hollywood lo puede hacer, como solo un, para mí, un artista, un artesano, un capataz, bien, bien... Como J.J. Abraham. Como J.J. Abraham lo puede hacer, con el presupuesto con el que se puede hacer y con la mercadotecnia, la parafernalia que puede pagar una empresa como Disney. Yo sí difiero y sí creo que se trata de una película memorable y voy a repetirlo otra vez, o sea, por milésima vez y creo que te lo decía ayer en una llamada telefónica de que siento que van a creer que la comparación está extraña, pero ahorita voy a explicar por qué. Siento que Mad Max es más Star Wars que propio Star Wars, ¿no? Explíquese, señor. Por favor. Porque creo que lo que tuvo el primer Star Wars y que de alguna manera replicó en cierto modo Mad Max este año es que fue una película que a lo mejor no aportó cosas nuevas en el caso de Mad Max, pero sí se convirtió como en este hit con la crítica, con el público, la manera en que construyó un mundo, esto de retomar los efectos prácticos, los personajes de Mad Max también son muy memorables. No más, un mundo creado por el mismo George Miller. Sí. Mundos memorables, o sea, personajes característicos con los que queremos pasar más tiempo, Mad Max, Furiosa, cosas así. Y creo que es una película que va a quedar en los top 1 de muchas personas, en las listas, nominada para premios, cosa que a lo mejor no va a pasar con Star Wars. ¿Quién sabe? Porque de alguna manera sigue siendo la séptima parte de una franquicia, pues no. Entonces... Muy conocida, ¿no? La única crítica negativa que yo podría tener es que no innova en ese aspecto, simplemente continúa una historia, una saga, la tradición esta de los personajes, sus odiseas, la familia, todos esos elementos. Pero lo que tiene que muchas películas que hemos visto este año o años anteriores es que creo que tiene personajes muy memorables. Sí, yo no estoy de acuerdo. O sea, Rey, Finn... Pero eso es que, como dije, es una buena película. Oscar Isaacs, como Poe Dameron, nuevo Han Solo, ¿no? Parece que lo están perfilando a, ¿no? El rebelde sin causa. Sarcástico. Este, la chica Rey, que creo que es el encuentro, ¿cómo dice? El descubrimiento del año como actriz. Todos los personajes... BB-8. Está muy perfecto, hasta un robot es empático, ¿no? Yo sé que tú mencionabas ahorita tus ahí unas quejillas con Kylo Ren, que es el villano, pero a mí se me hace... Siempre parecía... Lo mencionabas fuera al aire, pero ahorita lo... Parecía como una calca... Si entramos en los spoilers, usted me avisa y ahí entramos bien. Parecía como una calca de Darth Vader en la superficie. Negro, enmascarado, espada roja. Lo es. Pero, no, sí tiene sus giros. Tiene ahí unos giros importantes. Forzados. No forzados, son mucho más emocionados. Originalmente Darth Vader era nomás esta entidad negra, que no sabíamos quién habitaba debajo de él. Bueno, lo fuimos descubriendo a lo largo de la segunda y tercera parte. Aquí creo que en esta película nos damos la oportunidad de explorar al personaje y... No sé, yo sí creo que está como en la línea de Guardianes de la Galaxia, por así decirlo. Que es otra película que también nos presentó a personajes entrañables, que pueden llegar a ser hasta un poco clásicos, ¿no? Divertidos. La ventaja que esta tiene es que, bueno, más bien que Guardianes nadie conocía... Por así que lectores de corazón de cómics. Sí, porque eran incluso hasta personajes no tan populares a nivel general. O sea, en Estados Unidos sí tienen su culto, ¿no? Y creo que completamente rescató Star Wars. El despertar de la fuerza rescata la saga donde la habían dejado a principios de los 2000, ¿no? Porque tampoco eso es muy complicado, digo, no podía ser peor que eso. Y me acuerdo que le daban... Había una como carrilla en ciertos videos en internet donde se burlaban de George Lucas, donde esta frase clásica que él decía, que él trató de hacer que las películas rimaran, ¿no? Que para que la amenaza fantasma y todo esto, según él, pegaran, tenían que ser como poesía, ¿no? Que rimaran con las anteriores. Entonces, replica como ciertos encuadres y situaciones. Ah, sí. Batallas incluso. Y todo el mundo se burló de él por eso. Pero lo que J.J. Abrams hizo con esta película fue rimar, o sea, repetir exactamente lo que se hizo en el 77, ¿no? Palabra clave en este podcast. Pero bueno, si lo quieren interpretar como un remake, un reboot para las nuevas generaciones, pues también, o sea... Funciona, funciona bien. Al final, Star Wars también se diseñó de alguna manera como para entretener a los niños, ¿no? A los jóvenes que sueñan como con mundos alternos. Y en las épocas como ya de la televisión y de las series, de pronto es como difícil encontrar algo que pueda enganchar a la gente. Sí. Para que regrese a las salas de cine, ¿no? Entonces, si esta es como una excusa, sí considero que es una película muy bien hecha, ¿no? Y también, bueno, tendría como una segunda tal vez queja, pero eso no es nomás con esta. En general, J.J. Abrams, tú lo tocaste poquito, considero que... Ah, que dije que es un artesano, un capataz. No tiene... Hasta la fecha sigo que a lo mejor ustedes serán muy fans o estarán en desacuerdo, pero creo que no tiene un estilo propio. Los Flares, pero aquí ya no los usa. No sé si lo tenga o nunca los va a tener, o eso es la magia de él que sabe adaptarse a cualquier cosa que le pongan enfrente. Yo creo, ¿un capataz o un buen capataz? Ajá, no, sí, hace cosas de calidad. Sí, o sea, el tipo de dicen, es como, haz esto, hazlo bien, pero haz esto, que te estamos diciendo. Y hace lo que le dicen y lo hace bien. Pero, ajá, ya sé que resalte la película como tal, pero no él como director, porque realmente no brilla tanto la manufactura de la cinta. Es competente y eso, digo, eso podría ser como una crítica negativa de mi parte, ¿no? La de las veintiúnicas que voy a tener. Aparte, digo, J.J. Abraham no ha hecho hasta ahorita fuera de Super 8, que también fue un homenaje a Steven Spielberg, pero se ha encargado él de franquicias existentes, o sea, hizo la tercera parte de Misión Imposible, y reinició Star Trek, que también ya conocíamos a los personajes, ahora Star Wars. Entonces, habría que verlo ahí haciendo algo que no esté ya preestablecido, digo, que lo hace bien como artesano. Y la televisión es conocida por los, por alias, Felicity, que eran como sus series, ¿no? Exactamente. Y esas son como las cosas que se pueden mencionar. Yo, digo, acabas de mencionar un punto que es lo que quiero retomar. Ahorita que dijiste lo de Darth Vader, este... Esta también, lo que yo digo de la película en sí, es que no da para más, incluso... A mí en lo personal eso de que Darth Vader sea el papá de Lucas Skywalker, y como leo los detrás de cámaras, sí se me hace como guionista de telenovela, de que revívela, ahora mátalo, mátalo y luego lo revives, ¿no? Es como que, ah, vamos a... Porque para mí no tenía cierta lógica cuando vi Las viejitas, pero bueno, ya después como que eso fue lo que le dio el plus. Y eso es lo que voy... No está mal, no estoy diciendo que está mal. Es que eso viene como de tradiciones pasadas, de la literatura, de que el padre vencerá al padre... Pero eso está bien telenovela. Eso depende de cómo lo... Pues a lo mejor telenovela, pero era la primera vez que llamamos a telenovela en el espacio, ¿no? Pero... Espeisópera, ¿no? Pero no estoy diciendo que sea malo, a lo que voy es que con esta nueva volvemos a lo mismo, a este tipo de historias, también medio telenoveleras, pero que funcionan, y que ahí es la parte que yo no entiendo, si en la trilogía original sucedió, ¿por qué ahora la gente se siente... Digo, la gente que no le gustó, que insisto, a mí sí me gustó, ¿por qué no está conforme con esta película? Tú lo dijiste en una plática que tuvimos. Pues eso es un poco lo entiendo, ¿por qué? Porque a mí me parece... Tú lo dijiste en una plática que tuvimos, y sí está difícil. ¿Qué es lo que quieren? Esto parecía que era lo que querían, y parece que tampoco les gustó, entonces... Parece que excede lo que se ocupaba, porque... O bueno, para bien o para mal, ahí como lo planteas. Yo no entiendo al público, siento que la película, te digo, a mí no se me hace memorable, se me hace una buena película secas, creo que no sé qué estaba buscando los fans que se están quejando, o sea, ahí sí es lo que ya no entiendo, o sea, que... Siento que la película ya, o las versiones cinematográficas, ya no siquiera son como tú también dijiste en algún momento, ya no son películas, son productos que forman parte de un universo global que significa Star Wars, que no nada más son las películas, son los juguetes. Es una corporación como Nike, Coca-Cola, compra, o sea... Es un complemento. Yo creo que ese es el gran error que a lo mejor los fans que no les gustó no llegan a ver, que las películas ya no son... Ya son parte de... Ya es un elemento más de este monstruo llamado Star Wars, que creo yo, como tal, cumple, para mí, y cumple las expectativas, para bien, este, probablemente... Digo, me han dicho, es que debería haber estirado más, pero ¿sí a dónde? No, y aparte al contrario... ¿sí a dónde? Es lo que no entiendo, ¿no? Si la película se siente al contrario, llena de información, o saturada, es porque... Y no, ¿eh? No es lo mismo llenar un espacio de tres años con la que salieron las originales, y a un espacio de treinta, ¿no? Había un montón de información traernos como... Mira, en estos treinta años pasó esto, 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 y este personaje está aquí, está acá, está acá. Ok, ¿ya alcanzaste? Ok, ahora vamos a contarte la nueva historia con los nuevos personajes. Ahora sí ya voy a entrar como al terreno de spoilers fuertes. Ah, lo que te iba a preguntar. Spoilers fuertes. Yo salí enamorado, no más porque está bonita la chica, pero enamorado del personaje de Ray, porque es Luke otra vez. Es una chica que vive en el planeta desértico, se topa con Finn, con, bueno, con Poe, no, vea, hasta después, pero el robotillo, o sea, como empieza... Han Solo ahora funciona como especie de Obi-Wan, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, todos estos elementos de aventuras, de ópera espacial, aventura espacial, creo que los hace mejor que... pues que Star Wars lo hizo ya en las precuelas, ¿no? Entonces, eso, creo que ese núcleo, ese corazón que ha hecho, que hizo a Star Wars importante, al menos a nivel de historia, y al menos en el episodio 4, no más. Aquí se repite, tal vez demasiado, pero, como dicen, si funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Sí. Entonces, Pero eso puede ser bueno y malo, digo. A mí me encanta la parte donde ella empieza a descubrir sus poderes y cómo puede manipular las cosas, porque ya está despertando la fuerza, ¿no? Que al final... Ese es el título de la película, ¿no? Y la Star Wars es fácil que se nos mezcle en el cerebro, pero Star Wars empieza como una historia meramente científica, entre comillas, sobre espacio, guerras políticas, y con toques místicos, mágicos, y eso fue el balance que logró George Lucas. Sí, pero que hay que ser claro, digo, realmente Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía. Ajá, es fantasía. Sí, tiene más en común con el Señor de los Anillos que con... Que con... Con otro tipo de cosas, ¿no? Que con 2001, dice el espacio, ¿no? Por decir algo así. Entonces creo que ese... Esa idea también aquí está muy balanceada como lo que implica lo espacial, ¿no? Y por ejemplo este gobierno opresor que hasta replican como el Tercer Reich, ¿no? Ahí las banderas. Esto también se me hizo repetitivo. Ya lo habíamos visto también en las otras, ¿no? Sí, pero bueno, es que... De los efectos visuales no vamos a mencionar nada porque bien se vieran con tantos millones no haber hecho algo como lo que vemos en pantalla. Pues sí. La verdad. Muy buenas, por cierto, las imágenes. No hubo Jar Jar Binks esta vez, ¿no? Y los pocos personajes... Oye, oye, ya estaban bien amenazados incluso. Y los pocos personajes animados de CGI también, o sea, hasta parecen reales. Y sí es lo que entiendo de que por qué todo tiene que estar conectado a una galaxia tan amplia y todo cae en la familia de Skywalker, pero aquí... Ah, eso también... Bueno, ya en gran en los spoilers... Sí, yo lo diría en tono de broma, ya ni killen a los Skywalkers son los que tienen a la galaxia desequilibrada. No especifican, pero... Buenos, malos. Es la hija de Skywalker. Sepa quién será la mamá, ahí lo vamos a averiguar en futuras entregas, pero... Y luego al otro señor berrinchudo. Ah, el Kylo Ren. A mí no me gustó, la verdad, el personaje de Kylo Ren. Al principio estaba... Estaba bien, pero pues era un reflejo obvio de Darth Vader. Pero después me quedó así como que... Y ¿sabes qué? Me remontó mucho a las precuelas. Porque se me hace muy parecido al Anakin Skywalker, ese tipo berrinchudo que no queda claro por qué se va al lado oscuro de la fuerza. Incluso ya hasta va a tener una cortada. Entiendo, pero es mucho mejor actor. Y no me gusta, fueron... Son de las cosas que no me gustaron de la película porque sí hay muy buen drama y muy buena acción y muy buenos personajes. Me gustó, incluso a mí me gustó el personaje de Finn, de Rey, no se diga, pero Kylo Ren no. O sea, al momento en que supuestamente van a ser las revelaciones fuertes de es el hijo de Han Solo y Leia, el personaje empieza a perder fuerza. No, yo creo que es porque no es un villano todavía 100% elaborado hasta su maestro. Más faltaba que le hiciera cuando te voy a matar, papá. Pues agarra la espada y destruye las computadoras, ¿no? Ah, eso se me hizo bien. No, bueno, es que ahí donde difiero porque creo que es un... porque incluso hasta su maestro ya es que siempre hay un amo y un alumno, un aprendiz. También es Palpatine, ¿no? Sabe que todavía no está listo, entonces... O sea, no es Palpatine, digo, también... Es un holograma también. Es un holograma igual que Palpatine, ¿no? Este, saben que no está listo todavía, le falta entrenamiento, entonces como que una de sus últimas pruebas es literalmente matar al padre, ¿no? Que es la clave, es que a mí sí me gusta que a lo mejor si es un villano para la generación Millennial como tú mencionas. Y ahí sí estoy de acuerdo con... Pero está suave porque no es un villano malo, completamente negro, ¿no? O sea, tener como esos tonos de grises... Porque mira, esta va una de mis teorías de conspiración. Yo pienso que si se va a repetir en el episodio... Bueno, sí, también habrá que ver en el episodio 9, Rey lo va... Si no lo matan, lo va a convertir al lado bueno, ¿no? Creo yo. Bueno, yo también pensé eso. Creo que para allá va. Yo también pensé eso, sí. Porque se ve que todavía hay luz dentro de él, ¿no? Sí, porque dice que la luz me llama, tengo que luchar contra ella, ¿no? Esa es mi teoría. O si lo va a regresar o como... O se va a sacrificar por salvar a alguien, ¿no? Porque pues tiene que morir como Darth Vader. Y volvemos otra vez. Como Darth Vader. Entonces, pero bueno, es que eso es... Digo, nada más eso era esa parte que a mí... Es cíclico, es como si fuera el remake. No me gustó eso, no me gustó el personaje, no el actor, el actor se me hace un muy buen actor, se me hizo que el personaje está mal construido. Ahora, también digo, está el beneficio de la duda, tú lo acabas de mencionar, vienen dos películas más, no me quiero adelantar. Se nota que soy fanboy, ¿verdad? Pero bueno. Estoy viendo esta película como lo que es, la de esta parte, no me gustó, creo que el personaje a la mitad se desinfla, y esa escena fuerte donde matan a Han Solo, creo que es fuerte por la nostalgia de ver a un personaje que dicho sea de paso le están cumpliendo el pedido de que Harrison Ford le hizo en el retorno del Jedi y que quería que mataran a Han Solo. Harry Kurtz, el productor de las primeras dos y Lawrence Kasdan lo querían matar y Harrison Ford estaba de acuerdo en el Jedi y en lugar de estar congelado en carbonita, algo iba a pasar y se iba a morir. O a la mitad de la película, creo, en una misión. No me acuerdo específicamente del momento. Que muriera de forma heroica. Sí, pero George Lucas se puso, no, tenemos que vender monitos y esto es una fantasía y las hadas son las que ganan. Es para niños, tienen que ganar los buenos. Porque también Luke originalmente se iba a convertir en villano. Al lado oscuro por un momento. Se iba a ir al lado malo, por eso está vestido de negro en la 3, se dan cuenta, los Jedi son blancos, los negros, por eso él en la 3 cuando mata finalmente al, bueno, pues está vestido de negro, estuvo a punto de convertirse al lado oscuro. Entonces, pero son elementos que Lucas quitó porque la saga tenía que ser amistosa para la familia, ¿no? Entonces. Pero creo que esa, te digo, esa parte que supuestamente tenía que ser fuerte a mí se me hizo más, te digo, la nostalgia de ver a un personaje de la saga original muerto, pero. Tenían que hacer el servicio a los fans, ¿no? Como que aparezca ahí R2D2 y C3PO. Ah, lo de R2D2 está bien gratuito. Ya son ahí nomás. Vive, vive una profunda depresión robótica y al final dice, no, sí, ya sé dónde está Luke. ¿Por qué no lo dijiste antes, antes de que muriera Han Solo y que murieran tantos personas? Porque no tenían el mapa todavía, el 4D2 ocupaban la pieza. Ah, pero ¿cómo se dio cuenta? Si ya el BB-8 antes le había pegado unos topecillos y nomás, ya que murieron, ya. Murió suficiente gente importante, ya puedo despertar. No habían revelado el mapa. No sé, ocupo verlo otra vez para encontrar esos hoyos. No, eso es ya nomás, yo de, porque estamos dentro de los spoilers, ¿no? Pero bueno, al final, este, la razón que usted mencionaba por la que Luke, que los fans, que por qué Luke no sale en el avance, pues está justificada porque es, a fin de cuentas es parte de la trama, ¿no? Que están buscándolo precisamente para que. de hecho, así abren las letras y salen. Luke ha desaparecido. Ajá. Entonces, al final lo encuentran y ahí queda la parte como el Señor de los Anillos, ¿no? Queda abierto para que vengan las otras dos producciones que hay que mencionarlo, pues ya no las va a dirigir J.J. Abraham, creo que la siguiente es de Rian Johnson. Que digo, es una buena opción como director, ¿no? Creo que es, creo que él no es un cacapataz ni un artesano. Al final las historias creo que ya son escritas, creo que por ahí leía una entrevista con Daisy Ridley que ya había leído el guión del episodio 8, entonces ya, o sea, hasta creen que van a dejar a la deriva las cosas. ¿Y quién hace la 9? Kevin Trevorrow, ¿no? Creo. Colin Trevorrow. The Jurassic World. Ya nada más para concluir opiniones, señor Bridgandy, yo nomás digo que, y haciendo, secando el, uff, ¿no? Para concluir, yo nomás digo que es muy complicado tener el control de una saga como esta, y me refiero a una saga en general, no me refiero nada más al universo cinematográfico, sino a todo lo que conlleva Star Wars. Creo que es un monstruo indomable que J.A. Abrahams pudo controlar por un momento y salió bien librado. Creo que yo, creo yo que J.A. Abrahams salió con algunas pequeñas raspaduras al querer domar al monstruo, pero salió vivo, salió bien librado y creo, yo lo digo, este, es una, es una buena película a secas. Y yo como fan lo admito, al rato, entre unos 5 o 6 años, Star Wars le ha pasado mismo que a Marvel. O sea, ahorita, esto es los Vengadores, ¿no? O Iron Man, como lo quieran ver. También es de Disney. De que ahorita llegó con esto Row One, episodio 8, pero ya cuando saquen una por año y los spin-offs de Boba Fett, de Han Solo, todo, se va a ir para abajo, dentro de 5 o 6 años ya la gente dice, hay otro Star Wars, hay otro más. Pero es, es, bueno, sí, ahorita es el fenómeno, porque ya han pasado años, las últimas a nadie le gustaron, esta capaz que es la mejor película después del Imperio Contraataca, ¿no? Me atrevería a decir, porque la Jedi también ahí tiene sus hoyitos. Sí, muchos. Entonces, es este evento, pero después yo creo que ya, digo, repito, ya que empiecen a sacar una cada año, que ese es el plan, eso se me hace mucho, se va a ir para abajo el tren de Star Wars y ya. Es que es normal ante un producto de eso, es como lo que llegamos a mencionar incluso en un programa del cine de terror, que es cíclico. Sí, entonces, tiene que llegar en algún momento una Spaceballs, como en su momento. Pues de hecho Mel Brooks llegó a ese momento. Ajá, y quería sacar la secuela porque ahorita voy a aprovechar la moda. Ajá, entonces, tiene que llegar el desgaste, ahorita es el momento, el boom, tiene que llegar el desgaste porque es normal, pues, no porque estemos nosotros diciendo, oh, como profetas, no, le va a ir mal. No, el desgaste va a llegar eventualmente y tiene la parodia y después la reinvención, aunque creo que Star Wars es inmune a la reinvención, ya me estoy dando cuenta de eso. No, y que son opiniones, a las críticas personales, tanto tuyas como mías, porque yo sé que mucha gente se emocionó con los teles de Capitán América, Batman, yo veo todo y digo, ah, ya no quiero ver más capas, o sea, X-Men, prefiero ver las tortugas ninja, ¿no? o sea, la verdad, así de, porque dijera, mínimo, independencia, también, bueno, esa es otra parte, es otro tema que también tenemos que discutir. Bueno, entonces, conclusiones, señor Briandes, para mí es una buena película que se van a divertir mucho, creo que cumple, creo que cumple con, creo que para mí cumple con los fans y cumple con el público en general, eso es lo que yo digo. Y si no les gustó, ustedes son los amargados, revalúen sus existencias. Bueno, pues así cerramos, señor Briandes, este, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales que es facebook.com diagonal esquina del cine y también que nos sigan en nuestras cuentas individuales arroba Briandes y arroba esquina del cine donde obviamente los vamos a estar compartiendo este episodio y los vamos a redireccionar al canal de YouTube donde pueden ver este y todos los episodios que pues ya terminó una temporada más, señor Briandes, y este, pues nos veremos probablemente el próximo episodio haremos una análisis. Con nuestros listados tal vez del año, de nuestras cosas favoritas, las peores, lo que quede ahí. Así es, lo estamos preparando, nosotros vamos a seguir. Les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo y este, lo mejor. Felices fiestas, sus amigos, su familia y el cine, claro. Así es, entonces nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!